...al ultraderechista Josep Anglada, líder del partido racista Plataforma por Cataluña, se sienta hoy en el banquillo por suplantar la identidad de ciudadanos magrebíes. Se hizo pasar por ellos y envió a todos los vecinos una carta llena de mentiras en las que se decía que tenían vivienda y trabajo, gracias gratis, gracias a CIU y al PSC. Josep Anglada llega a los juzgados de Manresa haciéndose la víctima. En una casa de brujas contra Josep Anglada, pero yo aquí qué pinto, yo no soy el protagonismo, ni yo hice fotocopias, ni yo repartí, ni yo lo hice. Pero dentro se sienta en el banquillo de los acusados. La estrategia allí es clara, salvarle para que no le puedan inhabilitar. Por eso el secretario general de Plataforma per Cataluña, Juan Carlos Fuentes, ha asumido toda la culpa. Dice que fue él quien después de verlo en su buzón encargó 3.000 copias de este panfleto sin consultar con el jefe. Los dos, Anglada y Fuentes, consideran muy graciosas afirmaciones como estas. Gracias a la generosidad de CIU, estamos empadronados y nos ayudan dándonos comida y viviendas gratis. Anglada no nos dejará conducir nuestros coches con nuestro carnet de conducir marroquí. Bien que nos sirvió para conducir camellos por los bonitos desiertos saharauis. Pero Anglada se defiende. Evidentemente si yo supiera quién hubiera hecho estos folletos, pues evidentemente habría sido yo el primero en denunciarlo. No es la primera vez que Anglada y su partido muestran su vena más xenófoba. El moro será un moro en Cataluña, en España y en Europa. Si su hija quisiera casarse con un subsahariano, ¿le importaría? Hombre, la verdad es que no me gustaría. Todos estos antisistemas, ferroflautas. Y con este vídeo se presentaban a las elecciones municipales. Toda una declaración de intenciones de quien después de militar en Fuerza Nueva con Blas Piñar, aspira el 20N a llegar al Congreso de los Diputados. Pues el movimiento.